Chiqui Chá Chiqui Chá Qué rico pa' bailar con tus caderas, qué rico te meleas Chiqui Chá, batuca pa' gozar, se pega y pega y no se te despega Miga bien, este baile que traigo es genial, tienes que disfrutarlo Miga bien, así bate que bate, pero hay que no te desbarate Chiqui Chá, verás, qué rico que se siente, cuando al fin tu cuerpo se lo aprende Miga bien, ganas, sentiras, ganas, de esa batuca que te va a encantar Chiqui Chá, qué rico pa' bailar con tus caderas, qué rico te meleas Chiqui Chá, batuca pa' gozar, se pega y pega y no se te despega Chiqui Chá y un, dos, tres Y Chiqui Chá y un, dos, tres Y deja que te llegue este ritmo hasta los huesos Rico, muévete que mueve que te va a encantar Chiqui Chá y un, dos, tres Y Chiqui Chá y un, dos, tres Y baila mi batuca de los pies hasta la nuca Rico, muévete que mueve con el Chiqui Chá Chiqui Chá, palabras donde hay magia Con sabor y el ritmo que contagia Chiqui Chá, dilo con alegría Y verás que tiene picardía Muéltelo, deja que se te pegue Y bailalo, qué rico que te mueve Y baila, baila, tan solo baila Esta batuca ya te va a encantar Chiqui Chá, qué rico pa' bailar Con tus caderas, qué rico te meleas Chiqui Chá, batuca pa' gozar Se pega y pega y no se te despega Así que ya, bailando mi batuca Y sentirás que es dulce como azúcar No, que va, no hay cosa que no puedas Ya verás que sentirás que vuelas Al final, hay que gozar la vida Y mientras quedas que bailas con alegría Y baila, baila, qué rico que te va a encantar Chiqui Chá, qué rico pa' bailar Con tus caderas, qué rico te meleas Chiqui Chá, batuca pa' gozar Se pega y pega y no se te despega Chiqui Chá, qué rico pa' bailar Con tus caderas, qué rico te meleas Chiqui Chá, batuca pa' gozar Se pega y pega y no se te despega No, 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 no Gracias por ver el video.